Manuel Ubián es un taxista que se hizo famoso porque devolvió una maleta olvidada con 53 mil dólares y joyas. Ahora denuncia que el gobierno capitalino no le quiere devolver un taxi que le dijeron tenía doble dueño. Ahora denuncia que el gobierno capitalino no le quiere devolver un taxi que le dijeron tenía doble dueño. El taxi que le quitó el gobierno del Distrito Federal se lo regaló el entonces regente de la ciudad Carlos Jan González luego de que lo ayudó a componer su auto una noche de lluvia en la capital. Una vez se arranca, total, se va, pero me había terapiado donde vivía yo, le dije en Antonio Castro en una sotea y ahí al otro día unos señores saltotes, acompáñanos, me dice ahora no me vas a hablar de tú, me queda frío, entonces saca, toma y no me falles amigo, me voy al día, todavía vivo en la calle. Gracias. 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 Gracias.